Amigos como están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video en el cual les voy a explicar exactamente el meta para que lo entiendan bien bien a muy grandes rasgos porque si me meto al juego y les pongo a enseñarles cada una de las clases de cada una de las armas creo que nos tardaríamos mucho estoy trabajando en una sorpresa que de hecho los que me sigan desde Verdansk sabrán a que me refiero pero estoy trabajando en una sorpresa para traerles algo para darles todas las clases de todas las armas las mejores clases de absolutamente todas en un archivo para que lo puedan tener ustedes en su teléfono en su lo que quieran en su pc en donde quieran los que me sigan desde antes se sabrán y bueno ustedes saben de que hablo ahora vamos a hablar un poquito sobre el meta completo el meta de total de las armas de war son dos ok que está pasando la verdad es que hay mucho balanceo eso quiere decir que las armas y el meta está bastante bien de hecho está en un estado bastante sorpresivamente bien ok pero hay unas que dominan sobre de otras ok así que vamos a ir acomodando para que vean que armas son viables que armas pueden utilizar que armas no vale la pena y que armas si ok ahora meta absoluto definitivamente lagman 556 el mejor rifle de asalto del juego sin lugar a dudas y también la mx guardian que es la escopeta nueva que bueno obviamente no la tengo aquí porque la acaban de meter ayer no entonces pues bueno bueno ustedes también este vídeo después pero yo estoy grabando esto casi una semana antes ok así que bueno lagman 556 sin lugar a dudas es meta absoluto absoluto ahorita yo pondría junto a la lagman y a la mx guardian probablemente alguna otra que ahorita les voy a mencionar pero bueno sigamos avanzando a las a ok que las a vamos a llamarlas como las muy viables ok las de arriba son como las mejores del juego y las de abajo de a son muy viables por ejemplo cuáles son muy viables tac v vean el vídeo que les subí ya de las mejores armas ahí les pongo una con una de la tac v que está bastante bien es muy muy viable esa arma está muy muy bien la lagman sub también sin lugar a dudas es uno de los oficiles que mejor están ahorita y más con una clase que les subí apenas y no es que me haga mucho spam pero es que la verdad es que es pues sí es cierto tengo clases que bueno la verdad es que le subí por ejemplo de la lagman sub el otro día un vídeo en el cual la lagman no se mueve nada y no te tapa nada la vista y va muy bien la tac 56 también de las mejores clases no se mueve nada hay una clase que tengo yo sin mira que no se mueve absolutamente nada y es muy buena vasner 9k también está excelentemente bien la verdad es que vale mucho 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 la pena que la prueben la quimera también es muy viable está muy muy bien para soporte francotirador para los mapas de las islas un poquito más pequeños la verdad es que va increíblemente bien la rpk también una clase impresionante que les traje el otro día la cual no se mueve nada y pega durísimo de verdad es impresionante también y por ejemplo también en el tema de las ligeras si acaso me apuras yo pondría la saquin pero aquí abajo ok pondría la saquin ahí abajo junto a la ral porque bueno son dos armas que podemos utilizar sin ningún problema pero más que muy viables dejémosla en viables simplemente son armas que puedes utilizar con las que te vas a poder defender sin ningún problema y bueno vas a pues eso defenderte ahora esta arma yo la pondría hasta arriba mcpr 300 este francotirador con la clase que les traje aquí en el canal en el vídeo de mejores armas y mejores combos mata de un tiro a la cabeza y bueno a ver cualquier arma que mate de un solo tiro creo que tiene que estar hasta arriba ahora ustedes decidirán si la verdad creen que lo pueda poner aquí o si creen que vale la pena ponerlo en meta absoluto que yo creo que podríamos poner un meta absoluto para tener un francotirador, una escopeta, un fusil de asalto y ahorita ponemos un subfusil para que pues también tengamos ahí arriba algo y justamente también tenemos la castoff 545 muy viable sin lugar a dudas hay clases impresionantes que no se mueven también ya las tenemos en el canal están muy bien para esta temporada sin duda es también de los rifles de asalto que vale mucho la pena que chequen y que mucha gente está empezando a subir a youtube y que están empezando pues a darle un poquito más de pues de cámara ok le están dando cámara castoff 74U también es muy viable muy muy buen arma para llevar con un francotirador de verdad es muy muy buena vale mucho la pena para la isla mapas pequeños muy buena ok SPX yo lo voy a poner en viable el SPX lo pongo en viable porque es un francotirador que es muy bueno si lo que quieres es un francotirador rápido como el CAR que a lo mejor no pega muchísimo pero que es rápido apunta rápido, dispara rápido, recarga rápido es un francotirador ágil ok si lo quieres vamos a usarlo y vamos a ponerlo como viable porque porque pues si no es muy viable porque muy viable tendría que ser un sniper que tenga más daño y que bueno sea más agresivo ok ahora viable castoff 762 porque la podría poner muy viable pero la verdad es que el retroceso en los balances que le han estado haciendo creo que lo siento un poquito raro e incómodo pero bueno al final pues está bastante viable y la podemos poner o muy viable o viable y yo les pondría hasta arriba en subfusiles la ISO 45 meta absoluto es el mejor subfusil del juego sin dudas y de verdad es impresionantemente buena vale mucho la pena que la utilicen tengo clases muy buenas aquí en el canal y bueno está bastante bien M4 es muy viable vamos a ponerle muy viable es parte del meta actual pero bueno no está hasta arriba pero es bastante bastante viable ok ahora aquí hay armas que siguen siendo viables como B46 perdón tenemos armas viables como la Fennec como la Bass tenemos la PDSW tenemos STB 556 yo la pondría en muy viable la STB la verdad está bastante bien en esta temporada Icarus es viable que otra la EBR hay una clase que te mata de una bala pues no no te mata de una bala pero bueno hace bastante daño pero es muy incómoda de utilizar pero bueno la pondremos en viable nada más hizo Hemlock yo la pondría en viable la verdad es que la hizo Hemlock ahorita está pegando bombones pero está bastante bien la verdad es que aún así la puedes utilizar bastante bien Victus lo podría poner también en muy viable la verdad está bien pero está mejor la SPX entonces vamos a ponerlo en viable la verdad la SPX creo que le gana un poquito M13 viable también viable y bueno en general todas las demás armas que me quedan aquí pues yo creo que las pondríamos acá que sería como armas de relleno para esta temporada que bueno no son lo mejor del mundo tampoco son lo peor pero bueno son armas de relleno si me ponemos aquí muy exigentes podemos poner en el de pues obviamente a la ballesta pues podemos poner a Lockwood que es la escopeta de dos balas también esta cosa la Lockwood tenemos la M16 y bueno son armas la LB que bueno son armas que están muy mal cabe Broadside vamos a ponerle muy viable que es la escopeta semi automática que bueno también está está decente esto va acá esto va acá también está bastante mal el Imperium pues también está normalón HCR56 está viable Signal está viable Wrap vamos a ponerlo abajo este vamos a ponerlo abajo SPR hasta acá TAC-M hasta acá Tempus Torrent hasta acá Razorback hasta acá así quedaría más o menos el meta completo diría yo aquí tengan en cuenta que hasta arriba falta la escopeta de MxGuard que es la nueva pero bueno como no teníamos aquí el cuadrito pues no lo pusimos pero creo que así quedaría el meta más menos tengan en cuenta que estoy grabando esto completamente improvisado hablando simplemente como yo lo siento y como yo lo pienso y bueno si se me fue algún arma o que estoy muy idiota por poner esta en no sé qué y la otra en no sé dónde pues bueno amigos será tu punto de vista yo tendré los míos todos tienen los suyos y todos son válidos ok así que creo que así quedé el meta para que le tomen el screenshot lo impriman lo peguen ahí en su Playstation para que se caliente más y suene más su ventilador y sepan esta temporada más o menos cómo está el meta para que les sirva de guía pueden decir mira quiero usar esta pero bueno está viable simplemente viable o está muy viable o simplemente está hasta abajo y pues ahorita está muy mal así que nada amigos nos vemos el día de mañana en el siguiente vídeo que estén muy bien les mando un saludo y un abrazo a todos y nada que tengan un excelente día adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!